Tener un cabello sano y saludable puede ayudarte muchísimo a verte mucho más guapo y más atractivo. Por el contrario, un cabello dañado puede arruinarte tu imagen por completo. Por eso, estos son los 5 errores que dañan tu cabello. Número 1. No utilizar el producto adecuado para peinar tu tipo de cabello. Todos sabemos que existen muchísimos productos para peinar, pero de seguro no sabes cuál es el mejor producto para peinar para tu tipo de cabello. Por ejemplo, el producto para peinar más común que sin duda alguna todos los hombres, estoy seguro, hemos utilizado por lo menos una vez en nuestra vida es el gel. ¿Y sabías que el gel que utilizamos o que compramos normalmente en las tiendas o en las farmacias contiene demasiado alcohol? ¿Y que una persona de cabello delgado no debería de estar utilizando gel? ¿O que una persona de cabello seco tampoco debería estar utilizando gel para peinarse? Porque el alcohol que contiene el gel suele secar demasiado el cabello, lo que provoca en muchos casos que ese cabello se caiga. O en el caso de las personas de cabello rizado, el cabello rizado suele ser seco de medios a puntas. Y utilizar un producto a base de alcohol, como en el caso del gel, termina secándolo muchísimo más. Y por consiguiente, maltrata muchísimo más el cabello. Por eso es muy importante saber cuáles son los mejores productos para peinar tu cabello, dependiendo tu tipo de cabello, para evitar dañarlo. Si quieres que te haga un video hablándote específicamente de los productos y tipos de cabellos que deberías estar utilizando cada uno de nosotros, dale like a este video para yo saber que quieres el video de productos dependiendo tu tipo de cabello. Otro error que daña muchísimo tu cabello es utilizar un shampoo dos en uno. Es una de las peores cosas que le puedes hacer a tu cabello, porque no existe la forma de que un producto pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo. El shampoo debe ayudarte a limpiar a profundidad, retirando todo el exceso de grasa, suciedad, pero al mismo tiempo estar cuidándolo y mantenerlo sano. Y el acondicionador debe ayudarte a hidratarlo y a mantenerlo pues también más sano. Y algún producto de shampoo dos en uno no lo hace de la manera correcta, porque al momento en que quieres hacer dos cosas al mismo tiempo, no termina haciendo bien ninguna de las dos. Y peor aún con los productos que son tres en uno. Shampoo, acondicionador y gel de ducha. O sea, con algo que sirve para limpiar tu cuerpo como un jabón, te vas a limpiar la cabeza también. Y al mismo tiempo lo vas a estar hidratando. No se puede. Así que tira ese producto que tienes ahorita en tu regadera que te dice dos en uno o tres en uno, peor todavía, porque solamente estás tirando tu dinero y maltratando tu cabello. Tres es aplicar demasiado producto para peinar. Si eres de los que se aplica todo el bote de producto para peinar, estás haciendo un gran daño a tu cabello. Recuerda que debemos dejar nuestro cabello lo más libre, sano y natural que se pueda. Si eres de los que aplica exceso de producto para peinar, estás tapando la oportunidad de respirar a tu cabello. O a tu cuero cabelludo, que al final de cuentas es la parte más importante para tener un cabello sano. Porque del cuero cabelludo sale el cabello y de ahí se nutre todo nuestro cabello. Menos es más, mi muchachón. Recuérdalo incluso al momento de peinarte. Cuarto error que está dañando tu cabello es no preguntarle a tu estilista, barbero o peluquero, qué puedes hacer para mejorar la salud de tu cabello. Yo podré hacerte miles de videos y darte los mejores consejos para que mantengas lo más sano tu cabello. Pero seamos sinceros, no estoy viendo yo tu cabello en este momento. Por lo tanto, no conozco las necesidades básicas y urgentes que tienes con tu cabello en este momento. Y la mejor persona que puede ayudarte y brindarte los consejos específicos y las necesidades de tu tipo de cabello es tu barbero, porque es quien lo conoce, porque es quien lo ve y es quien lo toca y lo corta. Además que el peluquero, barbero o estilista es quien ha tenido la experiencia con base a varios años de diferentes problemas en diferentes cabellos de otras personas. Por lo tanto, él de seguro tu problema ya lo vio en otras personas y vio cómo se soluciona. Así que la próxima vez que vayas con tu barbero, tu peluquero o tu estilista, pregúntale qué podrías estar haciendo para mejorar tu cabello y para tenerlo más sano. Incluso preguntas de cómo podrías peinarlo, cómo podrías peinarlo mucho mejor o más rápido o qué productos estar utilizando para no maltratar tu cabello. Esas son las preguntas que le tienes que hacer a tu barbero. O qué es lo que podrías estar haciendo en tu casa para mejorar la salud de tu cabello. Ese tipo de preguntas y ayuda podrías estarla recibiendo del experto que ve tu cabello frecuentemente. Pero si tú quieres que yo te brinde más consejos, si quieres que yo te dé todos los consejos y mi rutina del cuidado diario de mi cabello, sígueme en Instagram porque es ahí donde estoy en constante contacto contigo, donde yo te cuento mi día a día y donde yo te cuento qué es lo que estoy haciendo para tener un mejor cabello, para tenerlo más fuerte, para tenerlo más sano. Y ahí también te cuento cuáles son los productos que yo estoy utilizando y cuáles podrían ser los productos que te estoy recomendando para tu tipo de cabello. Quinto error que está dañando demasiado tu cabello es dormir con tu cabello mojado. No saben cuántos mensajes y comentarios he recibido de mis muchachones contándome que se acuestan a dormir con el cabello mojado. Salen de la regadera y se van a dormir. Y esto es una de las peores cosas que pueden hacer con su cabello. Cuando el cabello se encuentra mojado es cuando se encuentra más moldeable, sensible y propenso a dañarse. Si dormimos con el cabello mojado, vamos a estar tallando nuestro cabello contra la almohada. Lo vamos a estar frotando demasiado. Y esto es muy peligroso porque podemos hacer que se rompa o se caiga más fácil. También podemos crear las puntas abiertas, las temidas puntas abiertas cuando ya tenemos nuestro cabello largo o que el cabello se vea mucho más maltratado. Y por supuesto será cabello que se va a caer mucho más fácil y por la mañana se enredará mucho más fácil y será más difícil desenredarlo. Y al momento de desenredarlo te vas a llevar varios cabellos en el proceso. Si te bañas por las noches y te vas a ir a dormir en ese momento, lo mejor es que seques muy bien tu cabello, primero con tu toalla y después con una secadora en modo frío. No la utilices en modo caliente porque lo que menos queremos es que se dañe nuestro cabello. Y es solamente queremos secarlo, no lo vamos a peinar, no lo vamos a moldear. Por lo tanto, no necesitamos el aire caliente, solamente el aire frío para secar. De esta forma te ahorras muchísimo tiempo que ibas a tener que estar esperando de forma natural a que se te seque el cabello natural y te vas a poder ir a dormir inmediatamente después de que seques tu cabello y no lo vamos a maltratar tanto. Sexto punto, creo que también este es muy obvio, pintar tu cabello demasiado. Si eres de los que te haces constantemente extracciones de color, blancamientos en tu cabello o cambiar el color de tu cabello de manera constante, lo estás maltratando y lo estás echando a perder. Imagínate lo que tiene que suceder para cambiar el color de tu cabello de negro a blanco. Este tipo de coloraciones son las que más maltratan el cabello. Y muy difícilmente después de un blanqueamiento, una decoloración o pintar tu cabello, se vuelve a tener el cabello sano. Tendrías que raparte para volver a tener un cabello sano. Si puedes dejar de hacer decoloraciones o pintar tu cabello constantemente, será lo mejor que puedes hacer para tener un cabello más sano. Pero si eres de los que ya tiene canitas y no quiere que se le noten las canas en el cabello, pues solamente es cuestión de hacer extra, extra, muchos extra cuidados con tu cabello para tenerlo sano. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido para que así sepas identificar cuáles son los errores que estás haciendo y que están dañando tu cabello en este momento. Son errores que hacemos todos los días de seguro que no te has dado cuenta que lo estás dañando. Son cosas sencillas, simples, que podríamos estar cambiando en nuestro día a día para tener un cabello mucho más sano. Ya sabes muchachón, que si quieres recibir más consejos y contenido que te va a ayudar a tener un mejor cabello, sígueme en Instagram en este momento porque ahí es donde yo te comparto así, mostrándote los productos que estoy utilizando, diciéndote que van a ayudarte para tu cabello. Ahí vas a poder ver todo en mis historias y en mis próximos Reels. Te voy a compartir más consejos para tenerlo más sano tu cabello. También suscríbete aquí en mi canal porque, bueno, aquí es donde vas a tener toda la información así precisa y concisa de cómo puedes rescatar tu cabello de cualquier problema que tengas. Así que suscríbete en este momento para que ya lleguemos a ese medio millón de muchachones. Y dale like a este video para ayudar a que te gustan los videos de errores, donde te digo qué estás haciendo mal y cómo corregirlo. Y déjame acá abajo en los comentarios si alguna vez tú te has pintado el cabello. Pero cuéntame, ¿tú has pintado tu cabello? ¿De qué color? ¿Y qué ha sucedido con él? Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck. Good luck. Gracias por ver el video.